Bienvenida, bienvenida a Jimena Sainz. Bienvenida. Qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué rico. No es para tanto. Cerebro de palo que come harina. Le crece el cerebro de palo. Ni te saludé. Ni te registré. Pero es como llegar con un bebé. Viste, gracias. Gracias. Saludan al bebé. Qué rico. Qué rico. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Está pesando 800 gramos. ¿Cómo se llama? Es tolen, se llama. Es tolen. Sí, está constituido porque... Mirá, tiene algunas tostadas, tiene pasas de uva y tiene una masa muy tierna de manteca con canela. Ah, mirá vos. Es ideal para el cafecito, para el mate. Y está como húmeda. Sí, está recién hecho, ¿eh? Lo sacamos del horno. Y llegó, y llegó. No, Ricky, me acuerdo, me vamos a falta de reloj. ¿Está bien? Ay, gracias. Qué suerte que le gusta. Me pone contenta. Gracias por venir. Andá nomás. No, por favor. Un placer, un placer. ¿Qué quiere decir, Gaby? Pero le abrí el micrófono a Gaby. Que nosotros estamos mirando. Pero, pero, Gaby. Gaby no probó. ¿Qué dijiste, Gaby? Que les convides a todos tus compañeros. Gracias, gracias. Hay que comer. Sí, le iba a comer todo. Como diga, le dieron, 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 le dieron. Así, pedacito cada uno. Te quedaste con el plato, viste por goloso. Te quedaste con el plato. Permiso, permiso. No, no estaba bien lo que hiciste, Benís. Me sacaste el plato, la comida del plato. Ay, qué rico. Vamos a probarte esto. Mirá cómo me dejaron. Es como un camiónce, ¿no? ¿Cómo se llamaba el libro? Tengo una, toma, ahora te lo podés poner. Ahora los chicos hay que... Claro, estás comiendo harina. Toma, chicos, toma, chicos. Tanto como un poco harina. Es muy feo lo que dicen por ahí que los camarógrafos son todos muertos de hambre. Es muy feo lo que dicen. Por eso, agarra, 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 agarra. ¡Qué riquísima, Jimena! Está rico, gracias. Come, come, come. Mirá que bien. Ahí está. Por favor, queremos saber si... ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? Muy bien, ¿te gustó? ¿Te gustó o no te gustó? Te hace cosillas. ¡Revió Matina, chicos! ¡Revió Matina! ¡A Matina! ¡A Matina! ¡A Matina! ¡A Matina! Toma, repartí, repartí. ¡Regací, Matina! Toma, chicos, riquísimo. Gracias. Le tengo una pregunta, Jimena, que estamos comiendo algo así que es como pan. El otro día hablaba, Caro, que existe un libro que se llama Cerebro de Pan, que dice que si comes hidrato de carbono, no sé, el cerebro se te pone como un pan. ¿No? ¿Qué hacen daño los hidratos? Hay mucha controversia en este momento con respecto al pan y con respecto al gluten. Matina, gracias. Perdón, que está tosiendo. ¡A la mañana! Matina, gracias. Gracias por haber venido. ¡Para qué vino, pobre Matina! ¡Sigue esto, sigue esto, ¿para qué entra? Chicos, por favor. No, no, no. Gracias por venir. Es el aire acondicionado. ¿Qué es el aire acondicionado? Hay que irnos de más, que irnos de más, que irnos de más. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Le pido mil perdones. No, pero por favor, escuchame. Sí, o sea, hay gente que dice que hace el mal. Hay mucha controversia en este momento con respecto al pan y con respecto al gluten. Hay gente que dice que hace mal, hay gente que dice que hace bien, hay gente que dice que es mejor comer un pan que tiene masa madre porque es más digerible. Hay muchas miradas y, por supuesto, como cuando hay muchas miradas, no hay ninguna que uno pueda decir. ¿Y la tuya, vos qué sugerís? Yo soy muy partidaria de ser feliz y comer variado, ¿no? La dieta también de los argentinos está muy basada en las harinas. Entonces, eso trae un problema. Dejá las harinas, no sabés qué comer. No, yo después de hacer bien me muero el otro día. Pero yo tengo una modalidad, vos decís, de la harina de almendra, la harina de esto, la harina de arroz. Hay un abanico de posibilidades, como para hacer recetas y cosas ricas. Por supuesto, hay muchas posibilidades. Pero el tema es eso. Primero tomar conciencia de qué es lo que uno está comiendo, ¿no? Pero la dieta del argentino es mucho milanesas, que ahí tenés pan. Tenés empanadas, tenés pizzas, frituras. La tarta, la media luna de la mañana, la tarta, la tostada. El tostado. Entonces, estamos comiendo muchas harinas. Pero es adictiva la harina. Te quiero hacer una pregunta, Lili. Claro, es adictiva. En mi casa se come mucha salchicha. Ajá. Pero de verdad. No me miren porque yo no dije nada, ¿eh? Ya esperaba el chiste fácil. No lo voy a hacer el chiste fácil. No, pero de verdad. ¿Quién es la persona que más come salchicha en tu casa? Francesca y yo. Y yo. Y yo. Salchichas con puré. Salchichas, pero nos comemos un paquete de salchichas en mediodía. Te iba a preguntar, ¿artesanales o industriales? No, industriales. Esa es porquería. Son peligrosas o no. No, o sea, peligroso no, porque está aprobado por el código alimenticio, así que peligroso no es. Pero los cocineros somos muy partidarios de la vuelta a lo natural, de tratar de comer lo menos procesado posible. Perfecto. Por eso es que yo te digo, compras unas salchichas artesanales, por ahí, que conoces un carnicero. O de carnicería. Eso está mejor. Una vez por semana. Una vez por semana. Eso es muy sabio, ¿eh? Sí, muy sabio. Muy sabio. Para una cita romántica. Estás conociendo a alguien, tenés ganas de conquistar. Sí. ¿Qué sería lo ideal? ¿El plato perfecto para una noche romántica con tu chico? ¿Para cocinar o para comer? No, para cocinar. No, algo que estamos que pintamos medio afrodisíaco. No, no sé. Que sea como un cómodo. Que no quede muy lleno, pues, sino después. Claro. Esa es la clave. Esa es la clave. O sea, algo livianito. Y que no se peguen los dientes. Y que no queden los dientes. Sí, yo siempre pienso algo. Sin perejil. Un jugo naranja, entonces, chico. No, tenés culpa. No, qué sé yo. Por ahí, una comida más exótica, ¿no? Tailandesa, vietnamita. Como esto que tiene más aromas. Trabaja mucho más con las hierbas, los aromas. ¿No has jugado eso? Bueno, es jugado. Tenés que conocer un poco al otro. Al otro, ¿no? Si el otro es un paladar conservador, no te lo recomiendo. Como yo, yo soy reconservador. ¿Y con qué vamos si es conservador el otro? Y por ahí una pasta sencilla con una salsa de tomate liviana por ahí. La pasta con un marisco. Perfecto. Pero algo liviano. Pasta con tomatito, así. A ver, Barbie, que tiene acá el sexo en la cabeza, evidentemente. Te preguntó por... No more novios, dice la remera. ¿Eh? Dice no more novios. No more novios, mira, justo. No more novios. Pero justo preguntó para una cita romántica. Te pregunto, ¿es un mito la comida afrodisíaca? ¿Es posta o es una zanata de marketing? Yo creo que es medio zanata. Es zanata. Yo creo, pero no te doy la verdad. No es como, por ejemplo, la almenda que dice que te... No, la nuez. La nuez. Yo recién me comí una almendra. ¿Qué dicen? Una no. ¿Qué dicen de la almendra? Dicen que la almendra. Y la nuez. Y la nuez. ¿Qué vitalidad? Y el jengibre. ¿Qué sojal? Dicen que la almendra. En realidad dicen que tiene componentes vasodilatadores, ese tipo de cosas, pero en una proporción. Finalmente la serviana de los que no pueden comprar ya. De los jóvenes. De los que no podemos. Estuvo clarísimo. Claro, claro. ¿Y a vos qué te gusta comer? A mí me gusta comer todo. A mí me gusta comer de todo. ¿Y cómo estás tan flaca entonces? No, gracias. ¿Por qué? ¿Te cuidás? Sí. Me cuido, entreno, entreno, sí. Y sí, trato de cuidarme, de comer variado. Eso lo que le decía es comer variado. No puedo comer todos los días ese estoleno. Son mamá y para los chicos también, ¿no? Sí. Y más disfrazadito por ahí para que coman verduras. Mi bebita tiene cinco meses así que todavía no llegué al momento de comer. Ah, ahora cantás con el... Por ahora soy de las que dice, yo no le voy a disfrazar nada, pero capaz que en un año te estoy diciendo, le disfrazo todo porque no come. No, al principio igual no tenés mucha opción. Zanahoria, zanahoria, calabaza. El problema que me parece que le pasa a la mayoría de la gente, no solo a las mujeres, porque también los varones cocinamos, es los tiempos. Los tiempos que te lleva para todas las comidas de la semana. Hay gente que es un poco obse y de pronto el fin de semana hace comida, mete en tupper, pero la gente normal nos complica todo. Pero mi mujer cocina muy rápido, ¿eh? Claro. Muy rápido y hace comida muy variada y muy rápido. O tenés que comer, no sé, media hora porque estás en un lugar y tenés que ir a otro. ¿Qué comes? Es difícil. Termina siempre en la área. ¿En qué hay rápido para hacer tartas? Claro, en general, cuando no querés comer a niña, tenés que estar muy organizado y tener. Claro. En el freezer, bueno, carne fácil de descongelar, que puedas tirar a la plancha. Y siempre ensalada. Atún, que siempre salva para la comida ensalada. Y ensalada, porque ya le pones puré o le pones papas. O sea, tenés que tener una alacena variada. Tratar de tener mucha fruta, mucha verdura. Y tratar de huevos que te salvan también, porque tenés una omelette rápida. Y bueno, y no comiste harina y te llenaste. El omelette es una gran comida. Y es resana. Es resana y podés hacerlo con jamón, queso, de verdura, de champiñones. Bueno, puede ser detractores del queso también, ¿no? Hay detractores de todo. Hay detractores del huevo, del queso, de la leche. Por eso de los lácteos no comemos nada. De los lácteos. De verdura. Ahora, José te va a explicar un método de este programa. Hay muchos formatos, viste que está Masterchef, que es un formato comprado. Nosotros compramos el ping pong. Es un formato que lo compramos en Suecia. Incluso creo que está la gente de Estocolmo acá para verificar. Así que hagámoslo bien, por favor. Pasa que no entienden lo que entienden. Yo te voy a tirar una foto. Y vos tenés que decirme qué se tiene en la cabeza con este personaje. Excelente. ¿Puede ser extenso, cortito? No, nunca en mi vida lo había visto. No sé si lo estoy entendiendo bien. No, lo vas a entender. Ahora vamos a ir explicando. Dale. Empezamos con... ¿Es una palabra? No, no, no. No, no, te puedes extenderle. Talita. Y lo quiero, lo quiero. Es un gran compañero de trabajo, maestro también de muchos cocineros. Y nuestro porque nos enseñó muchísimo en el programa y nos sigue enseñando. ¿Están más tranquilos con lo que pasó con la canción de Macri? ¿Eso? Sí, sí. Porque fue bastante fuerte. Pasó, pasó, ya pasó. Además, los que creen las teorías apocalípticas decían, no, justo está internado, justo no vuelve esto, digamos. ¿Y qué fue improvisado eso o fue...? Ustedes no sabían. Sí, yo no estaba, justo mi bebida había nacido una semana antes. Qué suerte que tuviste, ¿no? Exactamente. Yo estaba ahí en pleno entender que era tener un bebé. Recordamos a la gente que empezaban a joder con el tema del famoso cantito en las canchas de Macri. Tocaron la melodía. Tocaron la melodía y Calabrese hizo una broma, hizo el tema del momento. Y dicen que aparentemente, como Canal 7 es del Estado, aparentemente lo habían censurado. No, no, eso no pasó para nada. Cala tuvo una hernia bastante complicada de disco, no se podía mover de la casa. Mala suerte que cayó en el mismo momento. Posterior a esto. O sea, el mismo domingo, el programa del domingo se graba, el mismo domingo, así que la verdad que fue un momento muy difícil. Pero no hubo un llamado de Lombardi, nadie dijo nada. ¿Y el pedido de disculpas cómo fue? ¿Se pusieron de acuerdo? Bueno, yo me perdí mucho. ¿Pero después lo hablaste con ellos? Tiene grupo de WhatsApp ustedes. ¿No es que fue algo obligado el pedido de disculpas? Habrían dicho en un momento como que trascendió eso. La verdad es que son momentos incómodos, especialmente porque la gente se pone muy mal de cualquier lado. Y más bien fue un pedido de disculpas a la gente, ¿no? El público de cocineros no está acostumbrado a que el programa sea político. Eso es lo lindo que tienen cocineros argentinos, es que llevamos 10 años de programa. De hecho, está en la época del cristianismo, claro. De recetas y de alegría. Es un programa que transmite alegría. Entonces, creo que contaminarlo con algo que no tiene que ver es algo que le duele al público por eso. Pero por suerte, ya pasó. Claro, todos se estuvieron de acuerdo con el que había disculpas. Calabrese, cuando pidió disculpas a través de Twitter al principio, fue como que medio pidió disculpas, pero como diciendo... Había un subtexto de, bueno, no exageren. Esa era la sensación de que quedaba de su Twitter. Pero no exageren que la gente... Claro, como que no había sido tan grave. Y al mismo tiempo, es verdad que el programa fuera el marginal más visto del canal, es un programón, pero fue como una metida de pata que molestó a mucha gente. Yo creo que el programa, aparte, tiene eso, y eso es lo que le gusta a la gente del programa. Que transmitimos recetas y transmitimos alegría. Es divino el programa. No queremos contaminarlo con temas de política, de los que no sabemos, además, porque somos cocineros. Perdón, está la gente de Estocolmo, está diciendo que estamos rompiendo el formato. ¿Qué dice la gente de Estocolmo? Fue Maxi, Maxi, pagás la multa. Es que nunca fui a Suecia. Próxima foto, nuestra amiga Amaru Botana. Bueno, Amaru, chicos, yo miraba los programas de Amaru Botana desde que tengo 12 años. Creo que soy cocinera por ver los programas de ella. No patinaba. Sí, antes de patinar, antes de patinar, todavía no patinaba. Y era, nada, yo la admiré siempre muchísimo. Es un referente, Paola. Para mí es un referente. Tengo una foto de mi adolescencia así, feliz, con Amaru Botana, que no podía creer. O sea, que desde chiquita siempre supiste que quería ser cocinera. Y Amaru Botana me dedicó un libro que hasta hoy lo voy a recordar porque tengo la dedicatoria que dice Me recordás mucho a mis comienzos. Me dice a mí, imagínense una adolescencia que quería ser cocinera. Que Amaru Botana me escriba eso. Yo llegué a mi casa llorando. Qué buena. Y hasta el día de hoy. ¿Aprendías con ella? Muchísimo, muchísimo. Ella, los principios, los primeros años, era muy clara con sus recetas. Era como un programa mucho más dedicado a la cocina. Después hizo Hace más mal. Sí, después hizo show. Pero en esa época eran programas de pastelería. Y ella es una excelente pastelería. Vamos con la que sigue, también queridísima por nosotros, Jime Monteverde. Sí, Jime es una divina total. Tengo la suerte de conocerla en persona, de trabajar con ella en algunos festivales. Y es un sol de personas. Ah, es un sol. Te la cruzás y la adorás. Sus hijos son divinos. Trabaja con el hijo. Sí, el marido también. Con Victoria, que es divino. El hijo de maneja todas las redes, todo lo que es la parte. Te maneja todas las redes. Y el marido porista. Una divina y una comunicadora. Porque los cocineros, una cosa es ser cocinero y otra cosa es comunicar cocina. Es distinto. Tenés que tener otras herramientas y ella es una excelente comunicadora. A ver, la próxima. Narda Lépez. Ah, vamos. Narda, para mí es muy generosa. Esa es la palabra que yo siempre menciono cuando la nombro. Porque yo, cuando la conocí, tenía miedo. Porque la veía tan respetada. Lo que nos pasó con Marcela Pernela, nosotros. Que la veíamos tan respetada. Le tenía miedo. A Narda se la ve, seria. No es Jime que viene o manzo. Nada, tiene como una opinión de las cosas. Entonces yo decía, ¿qué va a opinar de lo que yo hago y de cómo cocino? Y siempre fue muy generosa conmigo. De hecho, un libro que hice con Planeta, que se llama Puntes de Cocina, lo hice gracias a ella. Ella fue la que en Planeta dijo, ella tiene que hacer un libro. Qué bueno. Qué generosa. Dos libros. Y con Cocineros ya sacamos dos y después sola tengo dos. Dos, claro. Uno más chiquito para la hora del té y otro que es este a Puntes de Cocina. ¿Plantaste el árbol? Planté el árbol. Planté el árbol y ahora tuve la hija. Muy bien. Pero me faltan muchas cosas por vivir. Sí, no, ya sé. Igual, demasiado buena onda en el rubro gastronómico. No hay grietas, hay como que está todo. No, vos sabés que en el rubro gastronómico, eso es algo que yo valoro, hay mucho compañerismo. Y mirá que hay egos, porque los chefs son generalmente bastante gocensivos. Igual hubo una pequeña grieta, recuerda, ahí entre Jime y Maru, que se decía que en el canal, ¿se acuerdan qué? Sí, sí, se decía no, pasó. Ah, sí. En Donato, se fue Jimena, entonces decían que a pedido de Maru quería ser la única cocinera, entonces, digamos, pasó algo así y me salió algunas cosas. Tenía un perfil muy parecido. Y vos si estabas en ese canal, tendrías que saberlo. Ella sabe. Yo lo sé, pero se puede mirar, güey. Yo lo podría contar, Jime. Tenés que clavar un alfiler en el ojo, mirá. Bueno, trae una de gancho. A ver, Donato. Donato, Donato, es un divino. Fusivo, si estuvo acá lo conocen. Mucha energía tiene Donato, italiano, un gran cocinero también. La verdad que son todos grandes cocineros y aprendí mucho de cada uno. Donato viene mucho a cocinero cada tanto. Además, todos re distintos son. Todos muy distintos. Estamos viendo y cada uno con su personalidad. Donato, igual el creador de todo esto fue el tío de la señora. Claro, pero pará, ¿es tu tío real? Sí, claro. Ay, yo nunca lo hubiera preguntado. No venís que te saco una foto, si querés. ¡Es la sobrita! Joder, chiquita, comí a mi amigo. Esperá, le saco una foto porque no lo puede ver, está con el tío. Claro. Ahí está. Para Cala. Ahí está, después te la mando. Sí, sí. Una pregunta. Obviamente que sí. Él le cocinó a Versace. Sí, Donato. Lo contó acá además. ¿A quién te gustaría cocinarle así? Si tuvieras que elegir una figura Megastar. Ay, Megastar, no me animaría a cocinarle a alguien. Que no sea José. Que no sea María María. No vale los conductores. Ay, qué difícil lo que me estás preguntando. Nunca se te ocurrió. Sí, que nunca me lo pregunté. Me encantaría cocinarle a tal. Bueno, me hubiera encantado cocinarle a alguien que coma. Alguien que coma. Falleció, pero me hubiera gustado cocinarle a Cerati. Me hubiera gustado. Ah, mira. Sí, qué sé yo. Es que no hubiera gustado comer a Cerati para vos. ¿Qué hubiera hecho? Mirá, estuve sentada al lado en un restaurante peruano. Estaba vacío el restaurante peruano y Cerati estaba atrás mío con una cita, así que escuché que le gustaba mucho la comida peruana, así que le costaría un ceviche. Ceviche, muy guay. ¿Y no te gustaría tener tu restaurante? Sí, me encantaría. Es algo que me encantaría. Siempre quiero. Pero bueno, la verdad es que en este momento la tele, ustedes que hacen un programa en vivo todos los días saben lo que lleva. No, y el restaurante saca mucho tiempo, ¿me acuerdas? El restaurante, sí. Es muy esclavo. Es que había un pilar algo muy chiquito que eran cuatro o cinco mesas. Igual no podía con eso. Sí, sí, sí. Porque tenés que tener varios platos. No, es difícil, es muy difícil, hay que estar. Para vos, ¿quién es el número uno acá en la Argentina? Uy, yo admiro mucho a Francis Malman. O sea, Francis Malman es como, al igual que el gato, es un padre de los cocineros. Claro, es un referente, ¿no? Es un referente, muchos cocineros se formaron con él. Germán. Germán se formó con él. Pablo Macei se formó con él. Maru se formó con él. Muchos de los cocineros que hoy conocemos se formaron con él. O sea, que yo lo considero un padre. Y Dolly Rigoyen también. Ay, Dolly. Es como, para mí, papá y mamá en este momento es Francis y Dolly. Está muy bien. Papá y mamá. Está muy bien. Y sí, son dos grandes. Y aparte que los dos valoran mucho el producto argentino, que es algo que los cocineros argentinos, más allá del programa, sino como Ruro, los cocineros en general de Argentina, estamos tratando de que veamos valor en nuestros productos, porque realmente lo hay. Pero se perdió eso. ¿Cómo? ¿Eso se perdió? Darle valor al producto argentino. Viste que en Argentina tenemos mucho esto de admirar lo que vemos afuera. Claro. Y no tanto la nuestra. Entonces, en general, todos estos grandes cocineros, especialmente los argentinos, ¿no? Donato, se formaron afuera. Claro. O nos formamos yo también como cocinera haciendo recetas francesas. Y como que lo de acá... La cocina francesa. Sí. Era lo de acá. Perdón, Blé. Y acá se come muy bien. Argentina se come muy bien. Y acá se come muy bien. Y hay muy buenos productos y productores que hay que poner en valor. Vamos con el último, Christophe. A ver. A Christophe. Yo dije el último, no sé si es el último. Es un genio. Lo amo. No le importa nada a Christophe. Me encanta cuando hace esas devoluciones de malo. Me divierte. Porque claramente hace de malo. Hace de malo porque es más bueno. Lo amo. Tiene cara de bueno. Es divino. No, no es bueno. Claro, no tiene cara de malo. Es bueno. Es un divino total. Jimmy, a ver, un poco más polémico, pero ¿qué hay de cierto en el mito de que en las cocinas y sobre todo en grandes restaurantes muy importantes hay mucha droga entre los celos? ¿Dónde sacó eso? ¿De verdad? ¿Dónde sacó eso? Dicen que es un rubro y sobre todo aquellos que hemos visto diferentes películas como Chef, con Brandy Cooper, todo como que sobre todo las grandes estrellas a nivel mundial de la cocina siempre han tenido muchos problemas. Inclusive Anthony Burdain hace poco, ¿no? Que se suicidó problemas con las adicciones y todo. Los grandes chefs del mundo. Sí, los grandes chefs, no sé, pero sí te puedo decir por haber trabajado en cocinas que sí, es un dilema que hay. Pero lo que pasa es que hay que ponerse en el lugar de los cocineros que es un trabajo muy... De mucha presión. De mucha presión, que trabajas de noche, trabajas a contramano de todo el mundo, tenés que estar despierto en horarios que... Tenés que tener mucha energía en horarios que tu cuerpo ya no tiene mucha energía. Entonces, realmente es un trabajo difícil, está muy vinculado a la noche, que la noche en cualquier rubro, lamentablemente... Sí, el rubro de la noche, ¿no? Sí, sí, claro. Y aparte es muy desagrecido el trabajo del chef, porque si vos vas a comer un lugar y te salió mal la comida, ya decís, no, a ese lugar no voy más. A lo mejor le salió una vez mal, pobre. Y 500 platos le salieron bien y ya te hace la fama. No, o nadie sabe quién es el que estuvo ahí cocinando, ¿no? Exacto. También. Vos leés, te llega un plato y no sabés quién es. Además, ¿quién llama para felicitar al chef? Pero cuando está feo el plato, lo mandás de vuelta. Totalmente. Y te viene escupido. Sí. No, y aparte... Ese es otro mito. Ese es el mito. Ese es el mito. Cuando yo te digo, está frío el plato, vuelve escupido, no me digas que no. Mirá, yo te voy a decir, en los refugios que se lo llevó a la hora de ver, nunca había ningún cocinero, ni a mí misma, escupido en ningún plato. Sí, voy a decir lo que pasa. Atención, tengo miedo. No se escupe. No se trata con tanto cariño, como este señor quiere calentar el... Sí, la tarta, agarra la tarta así. Y se estira el microondas, se le pone cinco minutos que se va a secar. Pero el famoso, no lo escupís, pero vas hablando, te lo llevo, te lo llevo, dale que te lo llevo. Y vas a escupir. No, tampoco es... Tiene que tener mucha mala saña el cocinero, pero sí pasa que a veces erís, erís, erís el amor propio de un cocinero, entonces vos querés más cocina. O también está que los cocineros nos gusta mucho la carne jugosa. Y cuando te lo piden bien cocida, claro. Y entonces es como esa pelea. Y la pasta, perdón, lo último. Sí, la pasta chula. Y cuando armás una rica pasta y le ponen queso rallado, ¿se puede? No, depende del cocinero, es que les molesta mucho, a otros que no, a mí no me molesta. La receptina la comemos con mucho queso rallado y bueno. Acaba el gusto de cada uno. Hay que aceptarlo. A ver, nuestro cocino, el cocino del canal, Ariel López Palacio. Es el director del instituto donde yo estudié astronomía. Chupameria. Hay una de él, el dire. Sí, sí, sí. Para mí es un lugar increíble. Aprendí mucho ahí. Toda mi formación viene de ahí y estuve reunida una sola vez con él. Ah, mirá. Para ir a hacer una pasantía al exterior y me acuerdo que como que él me citó y me dijo, a ver, vos por qué querés hacer una pasantía en el exterior. Así que estuvimos charlando. Dijo, bueno, te deseo lo mejor. Muy bien, muy bien. Lo querés. Sí, 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 lo querés. Es un genio. Lo comí esa vez, pero bueno, es el director de donde yo estudié. Muy bien. Bueno, Jaime, un placer. Gracias por haber estado aquí. Gracias. Una reina y una nota, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias, Jaime. El plato me lo llevo vacío, ¿eh? Bien, el plato te llevas. Quédate con el desaparecer por arte de más.